Difícil, ¿no? Verder un clásico siempre es duro, siempre es negativo, la verdad, y bueno, creo que nos duele, nos duele, la verdad. Con los partidos que nos sumamos, que nos sacamos el objetivo que nos trazamos durante esos partidos, y pues la verdad tenemos que ser responsables, ¿no? Nos hacemos responsables de lo que sucedió. La verdad, pues nos duele y nos vamos con el fin sabor de perder un clásico, de tener una nueva derrota, y bueno, queda levantar la cabeza y mirar hacia el frente a lo que viene. La verdad que somos, como ya dije, muy responsables de lo que sucedió. Pues solo queda mirar al frente, sacar adelante esto, sabemos que hay capacidad en el grupo. La verdad, se luchó, se intentó, y bueno, las cosas no volvieron a salir el día de hoy, y bueno, queda mirar al frente lo que viene, ¿no? Ahora el jueves tenemos a Unca Champions de nuevo, y bueno, enfrentarlo, la verdad, pasar la página de hoy. Duro, duro golpe, la verdad, pero bueno, seguimos firmes, seguimos hacia adelante, la verdad, no vamos a bajar la cabeza, ni mucho menos. Creo que tenemos que ver qué hicimos bien y replantearnos, ¿no?